La crisis económica en El Salvador está dejando grandes cicatrices, no sólo en la sociedad civil, sino en la política de la nación centroamericana. El gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén ha denunciado que la falta de liquidez y las trabas para acceder a créditos se debe a la no voluntad política del principal partido de oposición, ARENA. Entre tanto, la bancada opositora se defiende y alega que no votó por el incumplimiento de responsabilidad fiscal por parte del gobierno. El gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén lamenta que una vez más la bancada legislativa del partido de oposición, ARENA, se negara a dar sus votos para la ratificación del crédito de 115 millones del BID, que permitiría la ejecución de obras estratégicas para el impulso del turismo y mejoras en la conectividad. Luego de intensos debates, el préstamo únicamente alcanzó 46 votos del FMLN, GANA, PCN y PDC. Mientras que el partido ARENA se abstuvo. Son muchos los temas en materia de finanzas públicas los que están pendientes en El Salvador. Uno de ellos es la reforma de pensiones y la reforma tributaria. Como gobierno estamos listos. Hoy depende del resto de partidos de la oposición. Se ha avanzado mucho en los diálogos. Tenemos voluntad política y creemos que se puede arribar a un acuerdo. Una reforma tributaria. Una reforma tributaria es sumamente necesaria para el país. Somos uno de los gobiernos que tiene los menores ingresos en la región. La carga tributaria en relación al Producto Interno Bruto ronda el 15.8% cuando el mínimo que se espera de los organismos financieros internacionales para países como el nuestro es al menos de un 20% o un 22%. La falta de acuerdo político entre el gobierno y la oposición ha recrudecido los estragos económicos que atraviesa El Salvador.